Bienvenidos nuevamente a Móvil 1 The Great. Ahora conversamos con Lewis Hamilton luego de su sensacional victoria en el Gran Premio de Turquía. Lewis Hamilton es el más joven campeón jamás de Fórmula 1 y un ídolo mundial. Ahora nos revela cuáles son sus cinco favoritos, su Top 5. Hola, soy Lewis Hamilton, piloto de Waddafone, McLaren, Mercedes y este es mi Top 5. Mónaco es mi circuito favorito y solo porque es quizás el más escalofriante evento del año. Gané allí en 2008 y fue una carrera emocionante. Arranqué en tercero, subí a segundo y golpeé contra la barrera. Y luego felizmente entré a Pitts, tracé una gran estrategia y retorné un poco más atrás pero logré ganar. Fue un fin de semana perfecto aparte de ese pequeño contacto con la barrera. Mi auto favorito de todos los tiempos es el McLaren F1 LM, enumerado como XP1. Es un McLaren, un auto naranja, uno de cinco y vale cerca de 10 millones de libras o algo así. Fue el auto más veloz por casi 15 años y mantuvo el récord mundial por largo tiempo. Es un auto que quiero adquirir. No me gusta participar en ningún otro deporte porque no soy bueno para nada más. Esto es mucho más sencillo para mí y más disfrutable. Me gustan los go-cats que son todavía un deporte motorizado. Antes me gustaba jugar fútbol, pero luego probé el tenis y no soy muy bueno. Una persona muy competitiva quiere ser la mejor en todo. No es fácil jugar estos juegos y no ser el mejor en ellos y por eso me limito a lo que hago mejor. Mi música favorita para manejar sería Bob Marley, que es muy relajante, pero depende. Si estoy en la pista de carreras no escucho música, pero en mi carro estoy muy sereno y algo como Bob sería muy bueno. No tengo muchos héroes, pero siempre he admirado a Arton Senna, a quien considero el mejor piloto de Fórmula 1 de todos los tiempos. Creo que era su carisma, su actitud y su estilo, y la manera en que hablaba. Era único y me inspiraba mucho. Y bueno, yo sigo sus pasos. He sido inspirado por él y he intentado seguir en sus pasos. Y como, yo sigo sus pasos. Y bueno, yo sigo sus pasos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.